No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y sigue la... Sigo... Bebaya guapa la cega Tu es una empatía en la discoteca Bebaya guapa la cega Tu es una empatía en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!